Sí. Pega la cabeza de Camargo también, ¿no estamos de acuerdo? Para mí es cabeza a mano, ¿no? Cabeza de Camargo primero, mano de Costa después. Sí, es cabeza a mano. La cabeza iba con dirección de gol. Por eso te digo, él cabecea hacia el arco y la pelota sale hacia el otro lado. Hay penal para el Montevideo Wanderers. Mano de Lennar Costa, amarilla para lateral de Boston River. Lo que a usted le conviene, Rubén Apremial lo tiene. El mundo de las mangueras para la industria de uso particular. El Montevideo, Galicia, día 74 y el Maldonado, ruta 39 y Perimetral. 17 minutos del primer tiempo. Le va a pegar Diego Hernández, penal para Wanderers, que puede abrir el marcador. Está pronto Hernández, está pronto González en la línea de sentencia. Autoriza a Leudan González. Transmite tuya y mía por el espectador 810 AM. Llega Hernández. ¡Gol! ¡Gol! Gol del Bohemio, gol del Montevideo Wanderers. Hernández de penal, no sé si lo tiró bien, pero lo tiró abajo, potente. González se tiró hacia ese sector, pero no lo pudo desviar. Le pasó por debajo del torso. Y Hernández de penal, dice que Wanderers le gana 1-0 Boston River. Bien ejecutado el penal por Hernández. González estuvo cerca, pero no pudo terminar tocando el balón. Y el número 7 que se fue de viaje a Asia con la selección nacional uruguaya. De regreso sigue gritando goles. Wander le está ganando 1-0 Boston River. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador. A ver.